Hay incertidumbre, así que definitivamente retirado Rey Miguel, partida en carrera, los potrillos de la copa, Rido Cocheza rápidamente, el otro Real Prospect, Royal Prospect viene al primer puesto, Stromboli corre a un cuerpo en el segundo lugar, ya que retiraron de última hora a Rey Miguel. Está dominando la competencia Royal Prospect, Royal Prospect adelante pero ya Stromboli por la parte interna de la pista viene a dominar la copa Rido Cocheza en 24-3 en los primeros 400 metros, Stromboli coloca ventaja de cuerpo y medio sobre Royal Prospect, se dirigen al poste de los 600 metros finales y ya Stromboli tomó ventaja de tres cuerpos en el primer lugar cuando se aproximan a la última curva. En el segundo corre Royal Prospect ahora a cinco cuerpos cuando entra en la recta final con Stromboli solo en el primer lugar en 50 y fracción para 800, Royal Prospect corre ahora a seis cuerpos del puntero y cuando restan 300 metros no lo duden, no puede perder Stromboli la copa Rido Cocheza. Royal Prospect llegará aproximadamente a 15 cuerpos del ganador, Stromboli galopando así la copa Rido Cocheza, retiraron a Rey Miguel de última hora. Royal Prospectakis ... ...